O sea que en esa primera reunión usted no se quedó. No, ni en esa ni en ninguna otra. Pero eso no fue lo que usted declaró al principio, Roberto. Te dijo que ellos lo habían invitado a trabajar en esta limpieza. Yo estaba asustado. Tenía miedo a involucrarme tanto. Además que ellos me estaban presionando mucho. Si yo ya le dije, yo lo único que hice fue contactarlos con don Hernán y su amigo. Esa es toda la verdad. Pero entonces, ¿por qué está condenado a la pena máxima? Usted está acusado de los mismos crímenes que vive Gutiérrez y Juan Ramírez, ¿no es así? Sí, eso es lo que dice la sentencia. Pero yo no maté ni violé a nadie. Eso es un invento de Gutiérrez que quiere perjudicarme. ¿Y por qué lo quiere perjudicar? Porque me metí con su vino. ¿Con su vino? O sea que usted es inocente, ¿eso es lo que me quiere decir? De los cargos que me condenan, sí. ¿Pero por qué entonces aparece una testigo, Maritza Rubio, que dice que lo reconoce usted como uno de los agresores en el crimen de Marraleff? ¿Está mintiendo ella acaso? No, no. Ella tiene que haberme visto cuando mataron a ese hombre. Pero yo estaba ahí como chofer nomás. ¿Chofer de quién? De don Hernán. Él me pidió que lo llevara a un lugar. Y me iba dando indicaciones ahí en el camino. Yo no tenía idea para dónde iba. Si lo hubiera sabido. ¿Y qué hizo allá? No llevo nada. Me quedé en el auto esperándonos. ¿No se dejó en ningún momento? Nunca. Tranquilo, por Dios. Con lo que más quieres, no estamos haciendo nada. Cállate, mi hijo. Yo no voy a hablar. Tengo más mi casalito, le pasé lo que no tiene sucedido. Pero por favor, tengan piedad. ¡Más mi casalito! ¿Qué quieres decir? ¡Dame el casalito, mierda! ¡Pásame! ¿Roberto se siente bien? Si quiere lo dejamos hasta aquí nomás a conversar otro día. No, no, no. Me hace bien hablar. Yo debería haber hecho algo. No sé qué. Pero debería haberlo detenido. Haber arrancado y haberlo denunciado. Pero no lo hice. ¿Por qué no lo hizo? Miedo. Si le habían hecho esa monstruosidad y esa brutalidad a esa gente así porque sí. Imagínese quién me hubieran hecho a mí si los traicionaba. Ya, pero volviendo a lo que pasó esa noche. ¿Usted pudo ver a esta mujer, a Maritza Rubio? ¿Pudo verla en algún momento cuando lo reconoció? ¿Usted...? No, no, yo lo único que hacía era fumar, fumar y me quedé siempre en el auto, nada más. O sea, que no sabe en qué momento lo reconoció. No. Lo único que sé es que después de unos días, don Hernán me llamó a su oficina. Él se enteró de que esta mujer había estado hablando con los tiras y que me pidió que hiciera un trabajito. ¿Qué trabajito? Matarla, para que no hablara más. ¡No, por favor, sí, yo no voy a decir nada! ¡Yo no voy a decir nada! ¡Por favor, no me maten, no! ¡Cállate, mierda! ¡No, no, no, yo tengo un hijo! ¡Mijito, por favor, no me maten, no me maten! ¡Cállate! ¡Cállate, mierda! ¡Cállate! 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 ¡Perdóname, cariño, la policía, va a impedirle! ¡No! 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 ¿Pero usted no la mató? No, no puede hacer. ¿Y por qué no? Porque yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo tener muchas pejas de las que no me enorgullezco. Pero una cosa tengo clara. ¡Yo no soy un asesino! ¿O paso en piña? ¿Estás seguro que lo vio? Sí, yo lo vi con mis propios ojos, su prefecto. No va a estar inventando en un rumor así. ¿Y dónde lo vio? En la calle con una mujer. No me diga que andaba con la Bárbara. No. Era otra mujer. Mira ella. ¿Qué anda haciendo este hueón aquí? La verdad es que no sé. Bueno, yo cumplo con avisarle a usted, su prefecto. A lo mejor el ex comisario Paso anda de paso por aquí, anda veraneando. Quizá vino a verano. Ah, no hable huevada, Fuentes. ¿Qué quiere? ¿Cómo se le ocurre después de la tremenda humillación que vivió Paso en esta ciudad? Que iba a ser tan pelota de venir a veranear a viña, huevada. Bueno, pero es una posibilidad. No le huevada. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted iría a un lugar donde le sacaron la cresta? Pero... ¿Carlos Alde? ¿Altarán no se tiene que pasar? ¿Por qué vienen con esa cara? ¿Qué cara querís que venga, huevón? Mira lo que recibí. Mira. Mira acá. ¿Y por qué no? Porque yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo tener muchas pifias de las que no me no agullezco. Pero una cosa tengo clara. Yo no soy un asesino. Tengo toda la intención de seguir entrevistándolo. Por lo menos un par de veces más para hacerle todas las preguntas que quiero hacerle. ¿Qué piensa, Paso? ¿Que no coincide con lo que nos dijo nosotros? Discúlpenme, pero esa vez lo tenían como membrillo colegial. Ese hombre les podría haber dicho lo que ustedes quisieran. Sí, a ver. Lo que él relata coincide con la muerte de Ralefi y su acompañante. Lo que no coincide es que la víctima dijo que Quiñones había sido uno de sus atacantes y no un simple chofer, como cuenta él. Bueno, podría ser también que Cox o Jerez le hayan pagado a ella para que inculpara a Quiñones. Acuérdense que después de que pasó esto, el nombre de Cox nunca más apareció en los medios. ¿Verdad? Todo el mundo se concentró en ellos dos. ¿Qué piensas tú, Sofía? Yo, mientras escuchaba, intentaba relacionarlo con alguna de las personas que estuvo la noche que nos atacaron y nada más a decir con certeza que sí, que él estuvo ahí, no puedo identificarlo. Lo siento. Está mintiendo. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque lo conozco y sé que está mintiendo. Ese güey no es perfectamente capaz de matar a alguien. Yo mismo le he pedido un encargo, Beatriz. Créanme, ese güey por plata es capaz de echarse hasta su propia mamá. A ver, güey, ¿cómo que no podía hacer nada? Piensa lo que estáis diciendo, güey. Recibe una amenaza para mi hijo y me decís que no podía hacer nada, güey. Yo no estoy diciendo que me voy a quedar de brazos cruzados. Te estoy diciendo que este papel anónimo... Es que anónimo la pelota, pobre Julio. Todo el mundo sabe que se lo escribió ese palmo asesino... Bueno, puede ser, puede ser. Pero también la puede haber mandado un loco, un cabro que quiere huevear. No, güey. A ver, a ver, a ver, lo que su prefecto quiere decir es que Ramírez y Gutiérrez están en la cárcel y están custodiados. Ah, güey, no es que es súper difícil, pues, güey, que alguien vaya a visitarlo y se meta este papel por la raja. No, güey, ni lo saque de la cárcel. Y cualquier persona vaya y lo tire en mi casa, güey, o que me amenace y haga lo que se le pare a la raja con mi familia, güey. Tranquilo, Carlos Alberto. Mira, si alguien le hace algo en nombre de cualquier persona a tu familia, lo vamos a hacer pagar. Haga lo que haga, güey. Es que tenemos miedo, Braulio. ¿Lo puede entender? Tenemos miedo por nosotros, tenemos miedo por Carlitos, tenemos miedo... Nosotros tenemos un hijo chico que cuidarte, fíjate. Ay, Lorena, ¿qué quieres que haga? Yo sé, yo sé, negro. Quiero vigilancia permanente, huevón. Quiero a dos de tus huevones día y noche frente a mi casa. Hasta que maten a esos huevones y la gente se olvide de esta mierda. ¿Me escuchaste? Mi vida y la de mi familia están en tus manos, negro. Pero cualquier cosa que pase, te hago responsable a ti. ¿Me entendiste? Vamos. Averigua quién ha ido a visitar esos pagos de mierda. ¿Cuándo llegó? No sé, supongo que hace un par de días. ¿Y tú sabías antes que todos nosotros? Bueno, él avisó que venía. ¿Dónde avisó? ¿Te avisó a ti? No, no, avisó aquí, a la comisaría. ¿Y tú no dijiste nada? No. A ver, Ana, o sea, el comisario llega acá, llama a la comisaría, te avisa a ti y tú te quedas callada. No entiendo qué tiene, mira. O sea, ¿sabes qué tiene? Que Cox acaba de venir a reclamar que nuevamente está recibiendo amenazas de muerte. Eso tiene. Ah, ¿y tú piensas que el comisario de paso anda amenazando? A ver, Ana, ponla aquí esta. A ver, a ti todavía te pasan cosas con Opaso, ¿verdad? No me hagas repetirte la pregunta, todavía te pasan cosas con ese hueón, por eso te quedaste callada. Suficiente, ya te pasaste. Muchas gracias. ¿Y qué dice Braulio de todo esto? Bueno, dijo que iba a poner dos tipos aquí afuera de punto fijo. ¿Lo pidieron cuando entraron o no? Sí, pues ahí están los dos hueones y van a estar ahí toda la vida, ¿verdad? Bueno, don Braulio se comprometió a que iban a estar permanentemente, porque me imagino que va a cumplir sus palabras. ¿Y si no la cumple, qué importa? Yo pago un par de tipos que estén parados ahí, día y noche que estén parados los tipos ahí. Tú no tienes por qué tener miedo. Estás en tu ciudad, estás en tu casa, no tienes por qué tener miedo. Y yo he trabajado toda mi vida para eso. ¿Qué van a hacer estos hueones? Yo francamente los encuentro insólitos, muchachos. Están a punto de matarlos, güey, y siguen hueviando. No han aprendido la lección, estos hueones. ¿Qué lección tienen que aprender si los van a matar igual, hombre? Está lo mismo, están perdidos. Se pueden comportar como salvajes, se pueden comportar como caballeros, da lo mismo. ¿Se acuerdan del chacal de Nago el Toro? Sí. ¿Qué sacó con convertirse en una persona? Igual lo mataron. Es cierto, es cierto. Pero no está dicha la última palabra, Klaus, ¿ah? La Corte Suprema... La Corte Suprema ya los mató. No tiene ninguna esperanza. Es cierto. Oye, ¿y la Magdalena? ¿Cómo está con todo esto, Charlie? Está hecha mierda, po', güeyón. ¿Te pido un favor, hermanito? Anda a verla, güeyón. Tú sabes que conmigo no se tranquiliza precisamente. Ya, déjame pegarle un duqui. Por favor. ¿Se puede? ¿Ya entraste? Sí, discúlpame. Discúlpame, Magda, pero es que... Carlos me contó todo, quería ver cómo estaba ahí. ¿Cómo querés que esté? Pésimo estoy. Imagínate que hace dos semanas estaba tomando sol en South Beach. Y ahora de nuevo estoy aterrada por culpa de esos rotos de mierda. Sí. Mira, yo sé que todo lo que te diga va a resultar absolutamente insuficiente. Pero, por favor, no tomes en serio esas amenazas porque estos gallos están solos. Esos no pueden hacer absolutamente nada. Yo lo agradezco, Hernán, pero es imposible. Cuando recibes una amenaza, sí. Cuando ponen en juego la vida de tu hijo, es... Es un terror que no se puede mejorar. Es un terror que no se mejora con nada. Pero, ¿qué te digo esto a ti si tú estás en otra? ¿Cómo que estoy en otra? En otra, lindo, en otra. Preocupado de las lolis. Lili, Lili, ¿ok? Lili, Loli, Luli. ¿Qué me importa? Preocupado de tus matrimonios y tus cosas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Se puede saber? Nada, absolutamente nada. Por eso no entiendo qué estás haciendo aquí. Mira. Madalena. Corazón. ¿Cómo que no sabías qué estoy haciendo acá? Estoy acá porque tú me preocupas y mucho. Estoy acá porque yo te quiero mucho. Y porque no quiero que lo pases mal. Vengo a ofrecerte mi ayuda en lo que sea, en lo que quieras. Yo jamás, nunca voy a ser un monstruo contigo. Quiero que eso lo tengas muy claro. Y creo que sepas que me importa mucho lo que le pase a Carlito. Si algo le llegara a pasar a él, igual que a ti, yo me muero. ¿Me crees? De verdad, te lo digo, del fondo de mi corazón, yo me muero. Esto es algo que hemos estado esperando hace tiempo, mono. No podemos dejar pasar esta oportunidad, weón. Esto no va a volver a pasar. Acuérdate, acuérdate de lo que dice mi papá, weón. Las oportunidades que te manda Dios tenés que saber aprovecharlas porque si no, otro las va a tomar por ti, weón. Pero yo no creo que el Pancho diría eso con la cuestión que quiere hacer ahora, por eso. A ver, yo tengo más que claro lo que opina mi viejo Solamerica. Pero esto se lo vengo diciendo hace tiempo, weón. Este es el negocio del futuro, mono. Del futuro. Tú sabés cuánto quiero y cuánto respeto a mi otro, weón. Lo tenés claro. Y por eso mismo yo no puedo dejar que otros weones nos pasen a llevar, weón. Nos pasen por encima y se queden con un negocio que nos corresponde a nosotros. Esto lo estoy haciendo por el futuro de esta agencia. Por el futuro de la doblir y por el futuro de los rayos. Mira, tú sabes que desde que tu papá se alejó de los negocios, yo te he apoyado en tú. En las buenas y en las malas. Por lo mismo, yo me siento con el deber de decirte que esta cuestión es tremendamente riesgosa, weón. Sí, yo lo tengo más que claro. Pero el minuto pasado en la grande liga, ¿cómo no? Este es nuestro momento, weón. Ya, pero ese mocoso, el famoso tolombolo. Que no se te olvide, weón. Que le disparó al Pancho. Si hubiera tenido mejor puntería, weón, ya estaríamos lamentando otra muerte, weón. Los negocios son los negocios. Y tenemos que aprender a dejar el pasado en el pasado y desligarlo de los negocios. Ya, pues yo lo único que te digo, weón, que... Si este pendejo mierda fue capaz de dispararle a tu papá por una tontera, weón, puta, ¿a qué podemos esperar? Mi papá no sabe enterar de este negocio. No por mi parte, al menos. Por mi parte tampoco. Ya, pero entonces confía en mí, vos, mono. Claro que confío en ti, weón, siempre confío en ti. Pero en ese viejente mierda, el tolombolo, weón, me lo confío. A ver, esto yo lo tengo bajo control, weón. A ese weón. Y los negocios que vamos a hacer después de esta tranza. Oye, Quiñones, weón, asicón, ¿qué igual le estáis contando al periodista? Apuesto que le estáis contando puras mentiras, weón, mentiroso. ¡Cállate, concha de tu madre! Ven a callarme vos, po, concha de tu madre. Oye, Quiñones, la Romina me quiere a mí nomás, weón. A vos nunca te has querido. Si alguna vez te pescó, fue por lástima nomás. ¿Sabés qué más? ¿Sabés lo que me dijo la Romina? Que la teníais chica, weón, no. Esa weón me dijo, no salváis a nadie. Quiñones, la tenís chica. ¿De novio? Tú me estás webeando. No, no estoy webeando para nada. ¿Por qué todo el mundo se escandaliza cuando le digo que quiero rehacer mi vida? Hernán, no hace ni dos días que saliste de una clínica de rehabilitación y ya estás pensando en casarte. Digo una cosa, ¿la conociste ahí dentro? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué te importa? ¿Dónde? ¿Cuándo la conocí, Bárbara? No importa, por supuesto que me importa, sobre todo si vienes aquí a decirme que te vas a llevar a los niños a tomar un helado con tu nueva novia como si fuera la cosa más normal del mundo. Pero es que es... Mira, yo, aclaremos algo. Yo no vine a darte explicaciones sobre mi relación con Lili, esa wea mía. Vine a informarte. Bueno, con o sin esa mujer no te vas a llevar a los niños. ¿Cómo? Tampoco los vas a venir a ver. A ver, espérate un poco, Bárbara. Tú no, sencillamente no puedes hacer esto. Nosotros tenemos un acuerdo. No me podía alejar de mis hijos. ¿Por qué cresta quieres que haga para protegerlos, ah? Tengo que mantenerte lejos. Hernán, ¿qué hiciste anoche por la cresta? ¿Qué hiciste? ¿Anoche? ¿Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando, loco de mierda? A ver, no, no empieces con lo de su... Los mataste, los mataste. Eso hiciste. Pero fuera... Era necesario, Hernán, por Dios. Era necesario, no te basta con esos pobres tres hombres que van a fusilar. Pero párala, pero corta el huevo. ¿De qué estás hablando, por Dios? Contrólate, Hernán. ¿Estás en mi casa? No, no, no. Contrólate tú. Esta es mi casa. Te vengo a dar una buena noticia y me respondes con esa sarta de pelotudeces. Mira, Hernán. Tú con tu vida puedes hacer absolutamente lo que quieras. Pero mantén a mis hijos fuera. ¿Ok? Don Carlos, discúlpeme. No sabía que estaba acá. Yo vuelvo a ensayar. No, no, no. Tú no vayas a ninguna parte. Mira. Mira lo que tiraron en mi casa hoy día. ¿Por qué me lo muestra a mí? No, no te hagas ir la huevona. No, le juro que yo no sé nada. Se lo juro. Sí, tú sabés perfectamente. No, yo no sé nada. Sabés dónde vivo porque tú tiraste esta mierda en mi casa. Mira, huevoncita. Yo no sé qué están planeando el psicópata de tu novio y tú. Pero a mi familia no la toca nadie. Y si a alguien le toca un pelo a un miembro de mi familia, entonces tú no vayas a pagar el pato. Si no, ¿cómo se llama tu niñita? Paulita. ¿Me estás entendiendo? Te juro. Te juro que yo no sabía lo que había en el sobre. No me importa. No me importa si sabía yo no. Déjate de huevear. Porque si no, algún día. Paulita, que va a la escuela E-266 de Valparaíso, puede que no vuelva a su casa. No estamos entendiendo. Lucho, por culpa de este dibujito de mierda, ese hueón amenazó con hacerle algo a la Paulita. Maricón conche su madre. No, maricón conche su madre, nada. Él lo único que estaba haciendo era defender a su familia. ¿Qué familia? Ese conche su madre no merece tener familia. Pero vos no tenés cabeza, hueón. ¿En qué estabais pensando? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué estabas desesperado? ¿Por qué mal lo iba a hacer? ¿Esa es tu respuesta? Estaba desesperado. ¿Vos qué sabís? ¿Qué sabís vos, hueona? No quiero estar así como estoy yo. ¿Vos no estáis en mis zapatos? No, no estoy en tus zapatos. Y no tengo por qué estarlo tampoco, vos. Si vos no estáis acá por ser una blanca baloma, precisamente. Reflejamelo en la cara, vos. No necesitáis huelearme, pero yo sé por qué estoy acá. Yo sé por qué tengo que pagar. Y sé que tengo que estar acá y me van a matar. No, 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 no. Soy yo, soy yo por ser tan hueona. Por hacer todo lo que vos querís. Pero ¿sabes qué? No voy a atravesar dos veces con la misma piedra, hueón. Así no te preocupes, yo. Si no te voy a pedir más que me mande y hueás para afuera. No, para la última vez que me vaya a ver. ¿Qué estás diciendo? Eso. Esta es la última vez que piso esta cárcel de mierda. No me vaya a ver nunca más. Pucha, ¿qué te doblaste? No, échale, ¿me no? Sí, ¿dónde estaba? Estaba donde Carlitos y la Maybalena. Tuvo que pasar un ratito. ¿Y tú eres muy amigo a esa gente? ¿De Carlitos y la Maybalena? Somos como... Mucho más que amigos, somos hermanos de sangre. Hermanos incestuosos, ¿no? ¿Cómo que incestuoso? ¿Por qué decís eso? No, Magdalena te mira con una cara. Te come con los ojos. Usted nunca... ¿Usted nunca quiere? ¿De qué estáis hablando? Soy bien perversa, tú. Por supuesto que no. Si es la mujer de mi amigo, ¿qué estáis hablando? Tiene que haber sido bien fuerte. Me acuerdo perfecto. Todo el mundo pensó que él, que Carlos, era uno de los psicópatas de Viña. Tiene que haber sido fuerte para él. Y para la Maybalena también, ¿o no? No sé. Sí, pues imagínate. Tuvieron que irse de Viña, una buena. Y vuelven justo ahora, que van a matar a ese par de Paco. Bueno, están en su derecho, ¿no? En su ciudad. ¿Estás diciendo lo contrario? Ya. Basta de charla. Dame un besito. ¿Querés un poquito? No, yo paso. Paso, voy a ir a duchar. ¿Seguro? Sí, seguro. Volvo al tiro. Ya. Sí, Sergio, yo también estoy con harto trabajo. Pero tenés que hacerte el tiempo para ir al pediatra con la niña. Hasta ahora la tenemos pedida hace más de un mes. Ah, Raquel, yo siempre las acompaño. ¿Ya? ¿Me salió una reunión de último minuto? Es que ese es el problema. Tú no me tenés que acompañar. Tú tenés que ir conmigo. También es tu deber. Yo no te estoy haciendo un favor. Bueno, está bien. Está bien, tenés razón. Perdón. Pero puede ser que por esta vez no me disculpe. Vayan las dos solas. Es que no entiendo. ¿Qué reunión tan importante tienes? Pues permiso. Tengo un minuto. Buenas tardes. ¿Dónde está, Sergio? Viejito, adelante. Pase. Permiso, señora. Hola. Qué linda la niñita. Nosotros nos estamos despidiendo, así que asiento. Por favor. Y... ¿Qué pensé hacer? Buscar otra pega, vos. Por muy bueno que fuera el sueldo, yo no me podía quedar ahí. Él me amenazó. ¿Y es su hotel que voy a hacer yo ahí? Está bien. Tomaste una buena decisión. Sí. ¿Por qué no te vayas al campo con tu familia un tiempo? Tú sabés, Romina, que yo lo que menos quiero es que te vayas ahí. Tú sabés lo importante que ha sido para los niños que nosotras estemos juntas en esto. Sí. Pero yo digo un tiempo, después volví. Es que sabés que yo no soy una mujer para vivir en el campo. Además, no le puedo desarmar el buque a la Paulita ahora. ¿Y de verdad pensás en no ver más al Lucho? No. No. Él se lo buscó. Yo la callé también. Ahora me tengo que hacer cargo de mi hija. Eso... Eso es lo más importante. Dios, Romina. Tranquila, amiga. Tú tomaste una buena decisión. Estás haciendo... Estás haciendo lo correcto. Sí. Tenés que estar tranquila. Sí, solo que no sé de qué mierda voy a vivir ahora. Bueno, algo va a salir. Algo va a salir. La plata que tú ganabas y en ese hotel no vale tu dignidad, Romina. Ay, Rosy. Tratete eso en la cabeza. Gracias. No sé qué harías en ustedes. Son muy importantes. Ustedes para nosotros también. Sí. Tenemos que estar tranquila. Ahora la Corte Suprema va a dar vuelta a todas las cosas. Yo sé que ahí vamos a salir para adelante. Vamos a ir. Vamos a ir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Párate! ¡No! ¡Párate! Tranquilo. Tranquilo. No me quiero morir. No me quiero morir. No me quiero morir. Braulio. Opaso. Habían dicho que andaba por acá en Viña. ¿Y qué pasa? Ya no tiene ni tiempo ni ganas de ir a saludar a sus ex camaradas? ¿Están tan de incógnito acá? Es cierto eso de que trataste de ahorcarte. Pero por favor, ¿hasta cuándo te autoagredes? ¿Qué quiere que haga? Prefiero matarme yo a que me fusilen estos hueones. No hable así, por favor. ¿Cómo quiere que hable? ¿Con quién más voy a hablar? Si usted es mi abogado, ¿no? A usted lo más le puedo decir la verdad. Tienes que tener confianza ante todo. Mira, la resolución de la Corte Suprema no puede abrir un camino. Esos riesgos culiados de la Corte Suprema, ¿saben lo que quieren? Es matarnos, fusilarnos. Eso van a hacer. Así que no me huee más. No me mienta más. No me dé más aspirinita. ¿Ya? Dígame la verdad. Nos van a matar. Yo no soy nada hueón. Así que hablemos con la verdad. Usted es mi abogado. Yo soy su cliente. Hablemos con la verdad. Dígame. ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a matar? Bien. ¿En una de esas nunca se sabe? ¿En una de esas? ¿A qué? ¿No se sabe qué? Si yo voy a ser, ¿qué nos va a pasar? Si yo no soy un hueón. Yo no soy un hueón. Yo sé lo que nos va a pasar. ¿Por qué cree que ya nadie me viene a ver? ¿Ah? ¿Por qué cree que nadie me viene a ver? Aparte la negra, mi señora, la Romina, con la única persona que contaba, tampoco me viene a ver porque se loco conmigo. Así que, ¿saben qué? Mire, si quiere hacerme un favor como abogado, traeme un fresquito con veneno. Así que yo me lo tomo y muero solito. Y no hago el show ahí con los otros dos hueones, ¿ah? Fusilados delante de todos los medios de prensa, de todo el circo de esta cagada de país, ¿ah? ¿Dónde vamos a pagar nosotros? La carne de cañón. Los hueones pobres. Y los de verdad que están culpados, los de verdad que hicieron la hueá, los hueones se andan paseando. Felices, ¿o no? Así es la hueá. No me mientas. Yo no soy hueón. Y si no tiene ninguna buena noticia, sabe que dejemos hasta acá nomás la conversación. Entenderme. Por favor, vamos. Tengo algo más que decirte, siéntate. Tengo una novedad, por favor. ¿Qué novedad me tienes? Hay alguien que quiera hablar contigo. ¿Quién? No, yo... Yo te sugeriría no aceptar. ¿Quién? ¿Quién quiere hablar conmigo? Magdalena Villanueva. ¿Estás seguro? Sí. La mujer de Carlos Alberto Cox. Su abogado se puso en contacto conmigo. ¿Qué sorpresa tenerlo aquí? No... No me esperaba esta visita. Bueno, nosotros tampoco, por comisario. No me diga comisario ya no es necesario. ¿Y cómo ha estado su vida? ¿De verdad le interesa saber o es una pregunta de cortesía? Bueno, pero por cortesía uno se puede interesar. Por la vida de los ex camaradas, ¿no? Bien, fíjese. Básicamente bien. Haciendo algunos negocios por ahí. ¿En serio? ¿Se está dedicando a los negocios? Los felicito. Muy bien. Eso es lo que hace falta ahora. Porque usted ve que ahora salen a protestar y alegar de la dictadura y bla, bla, bla. Pero lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para que gente como usted pueda ser emprendedora. Después de 20 años más, se van a ver los frutos de esto. ¿Y cómo le está yendo? ¿Cómo están los negocios? Mire, para ser sincero, no muy bien, la verdad. Cada vez me endeudo más. No tengo muchos dedos para ese piano, parece. ¿Y tiene algún plan B? Bueno, sí, dedicarme a lo que sé hacer. A temas de seguridad y de investigación. Pero en el ámbito privado, por supuesto. No me diga. Va a ser investigador, ¿verdad? Investigador privado, como en las películas. ¿Y por eso está aquí en Viña? Por lo de la investigación privada. No, no, no. Vine a veranear. Mire, Opaso, en realidad a mí me importa una raja lo que haga con su vida. Pero le advierto una cosa. Aquí las cosas están mucho más tranquilas desde que usted no está. Bueno, sí. Estaba todo como una taza de leche hasta el último crimen, ¿no? ¿Qué coincidencia, no le parece? Las cosas pasen de una manera tan parecida a las de antes. ¿Se acuerda que yo llegué justo después del crimen de la Quinta Vergara? Este asesinato no tiene nada que ver con los de esa época. Este es un crimen más. Un crimen más. Esos son para usted estos asesinatos. Un crimen más. Ya perdió toda su pasión por su trabajo. Mire, Opaso. Lo voy a tener entre ceja y ceja. Vine a veranear. Diviértase. Vaya a la playa. Vaya al casino. A lo mejor se le solucionan sus problemas económicos. Pero no me revuelva el gallinero. Estamos en otra época. Y yo no le voy a permitir que me mueve. ¿Está claro? Necesito que tu gente saque lo más rápido posible de la América. ¿Ya? Los camiones están confuflados. Transporte pacífico. Tres camiones recién pintados. Bien, guacho. Bien. Bien. No puedo durar más de 15 minutos a esta huevada. Si ya me dijiste, ya. Es que no hueveo, guau. Estamos usando mis bodegas para descargar la coca, bueno. Y son muchos kilos. El que más perjudicado puede ser yo. Sí, pero también va a ser el que más va a salir ganando. Vos caché que yo soy un profesional y mis cabros igual. O si no, no estarían trabajando conmigo. Toma. ¿Eso qué? Ábrelo. A ver. Bueno, yo te dije, ¿eh? Pasando y pasando yo no trabajo así. No, hermano. Sí. Esto es aparte. Digamos que es una especie de... de regalo. Te dije, ¿cuándo hay regalado plata, weón? Está lo que pasa, Sergio, que... Yo a vos te debo una, weón. Está bien. Cuando volvimos a hablar y conversamos sobre volver a hacer negocio, yo te dejé clarito, weón. Lo de mi viejo ya se me olvidó. Esa guaya pasó, así que no me den ningún regalo, ni plata, ni nada. Es que no es por lo de tu papá, weón. Es por lo que le pasó a tu hermana, weón, la Dolores. Yo la sabía el día que la mataron.